Última hora de Bitcoin y otras criptomonedas, donde veremos las noticias más importantes que van a acontecer durante la jornada de hoy y veremos también la última fuerza de presión sobre el mercado de criptomonedas causada por FTX y su token FTT. Bueno, vamos a entrar a repasar un poco las noticias que vamos a ver durante la jornada de hoy. Ya veréis que en cuanto a calendario económico no hay demasiada información, pero sobre todo haremos mucho hincapié en las noticias que ya están aconteciendo, ¿ok? Sobre todo, pues bueno, entrando un poco en la actualidad, representando a FTX y al token FTT. Entonces, empezando por lo primero, en cuanto al calendario económico, normalmente y después de cualquier noticia importante, como pudo ser la subida de tipos de interés de la semana pasada, lo que sucede es que varios funcionarios del FOMC o varios funcionarios de la FED hacen declaraciones hablando y puntualizando un poco para preparar al inversor de cara a la próxima presentación de resultados, es decir, la próxima subida de tipos de interés, que va a significar, pues bueno, en teoría una subida de 50 puntos básicos, ya iremos viendo, pero bueno, es un poco lo que nos tienen que aclarar. Van un poco allanando el terreno para que el mercado se equilibre solo. Imaginaros, si no, quedarnos con las sensaciones del otro día, que fueron más o menos neutras tirando a malas, la verdad, y aguantar en ese sentido hasta diciembre, pues bueno, la gente cuando llegara el día de la presentación no sabría exactamente por dónde tirar y probablemente esos resultados afectarían de manera agresiva y directa al precio, por lo cual iremos viendo, ya no solo durante esta semana, sino también las semanas venideras, un poco de declaraciones, información para puntualizar diferentes aspectos. Entonces, aparte de eso, también tenemos comparecencia de Lagarde, en principio ya está en ello, no ha salido demasiada información, pero bueno, pues por el mismo motivo que comparecen funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, también comparecen funcionarios del Banco Central Europeo, y en este caso, pues bueno, además de Lagarde, que es la presidenta, también comparece Panetta, que es otra persona que es funcionaria de esta entidad. Entonces, esto es un poco lo que tendremos en cuanto a calendario, pero el tema, más que en este apartado de aquí, está en otros puntos. A ver, antes de nada, comentaros, Estados Unidos sigue RQR con que no hay recesión, hasta el punto que voy a hacer un vídeo, que supongo que subiré el miércoles, mañana no creo, supongo que será para el miércoles, donde os explicaré si realmente hay recesión. No en cuanto a, pues bueno, comentarios subjetivos, sesgados por por qué me interesa decir esto, por qué estoy involucrado, por qué me va la pasta en esto, por qué es lo que tengo que decir de cara a la gente. No, no. En cuanto a datos objetivos, ¿vale? Entonces, la verdad es que ya he hecho algún vídeo referente a esto, argumentando por qué considero que la FED quiere provocar una recesión en Estados Unidos, que es algo que es sabido, no es un secreto a voces, pero bueno, me lancé a hacer un vídeo de este tipo, y ahora lo que voy a hacer es un vídeo como explicándoos, de manera objetiva, si realmente va a haber recesión o no, ¿vale? Y las consecuencias, evidentemente. Más allá de esto, fijaros cómo Facebook está, o Meta también, está empezando ya a notificar a los empleados sobre despidos a gran escala. No están siendo únicamente empresas de criptomonedas, las cuales ya están empezando a despedir, o ya llevan tiempo despidiendo, sino que también empresas tan importantes como Facebook y Microsoft, también lo vimos, están empezando a despedir. Bueno, Microsoft, perdonad, no despedía, o al menos de momento, sino que dijo que cortaba la inyección de inversión en, pues bueno, en research, en invertir en descubrir más cosas, invertir en mejorar su producto. Pues bueno, Microsoft dijo que lo cortaba, o empezaba a cortarlo desde ya. Pues en este caso, Meta, otra de las empresas más grandes del mundo, dice que va a empezar a despedir. Entonces, yendo ya directamente un poco a FTX, FTT, etcétera, etcétera. Bueno, primero comentar, ya lo sabéis, no soy un experto en criptomonedas, no soy una persona que lleve 10 años en el mercado, soy una persona que le gusta mucho, que las valora, que las estudia de manera diaria, pero yo considero que seguro que hay otros canales que vayan a hacer incluso un vídeo dedicado a este tema. Yo os voy a poner un poco en la vanguardia de lo que está sucediendo, igual que hago con otras noticias, pero en este caso ya sabéis que seguro que hay mucha más información y no quiero traerla tampoco para no alargar demasiado el vídeo. Entonces, el tema está en que se ha filtrado un balance de liquidez, un balance de cobertura, un balance de activos, de Alameda, el Venture Capital que está de la mano de FTX y la gente está empezando a entrar en pánico. Yo, personalmente, lo que considero es que, punto número uno, hay mucho miedo después de lo que pasó con Luna y, evidentemente, pues la gente no quiere verse involucrada de nuevo. Esto es el punto número uno. Punto número dos, evidentemente, de alguna forma, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Ahora están atacando mucho a FTX y, sobre todo, a la manera con la que gestionan el token, pero ni FTX lo está haciendo tan mal, todo lo contrario, ni los que lo atacan lo están haciendo tan bien, sino que, pues bueno, al final todo es un negocio y si a FTX le va mal, Binance, BitGet, Bybit, Femex y etcétera, etcétera, les irá bien, ¿no? Entonces, vayamos a poner por delante que, pues bueno, al final nosotros somos las personas que recibimos la información y ni sabemos exactamente cuán veraz es la información que nos llega ni sabemos exactamente cuál es la información completa. Con lo cual, tenemos que trabajar sobre lo que hay e intentar que no nos coman la cabeza por ningún lado, ¿vale? El tema está en que comentan un poco que FTX no tiene el soporte que dice tener a través de Alameda y que eso puede afectar directamente a la moneda. Y entonces, aquí ha salido, pues por ejemplo, el CEO de Binance, por ejemplo, CZ, ha dicho abiertamente que lo que va a hacer es vender todo lo que tiene de FTT porque no quiere verse involucrado. A respuesta de esto, la CEO de Alameda, que es el Venture Capital que está con FTX, como digo, ha dicho que sin ningún problema les van a comprar todos los tokens que tengan a el precio de 22 dólares, que es un poco como está actualmente FTT, ¿vale? Entonces, de entrada parece que están predispuestos a mostrar cómo no tienen nada que esconder, cómo no tienen nada que ocultar respecto a lo que hay detrás. Han hecho alguna puntualización en el balance, también la misma persona, la CEO de Binance, la CEO de FTX, diciendo que este balance específico es para un subconjunto de nuestras entidades corporativas, pero que tienen más de 10.000 millones de activos que no están reflejados en el balance que se ha filtrado, ¿vale? No sé exactamente quién lo filtró, pero bueno, CoinGecko puede ser, no estoy seguro, pero bueno, se filtró el balance, ¿vale? Entonces, el balance desglosa algunas de nuestras mayores posiciones largas, pero que obviamente tienen coberturas que no figuran en la lista, con lo cual que no están tan mal, ¿no? Como diría aquel. Por otro lado, sí que es cierto, y esto es evidente, este es un poco el proceso que utiliza FTX para, pues bueno, inyectar liquidez. En este caso, imprime FTT de la nada, porque pueden hacerlo, evidentemente también los quema, como cualquier otro exchange, pero bueno, también lo imprime de la nada, se lo presta a Alameda Research, Alameda Research toma prestados dólares estables contra esos FTT, para hacer un poco la cobertura, para hacer un poco de contraparte, y envía valores estables en USD a FTX, ¿vale? Es una especie de movimiento de dinero infinito que podríamos argumentar de esa forma. Y al final, si venimos aquí a FTX, a FTX Token, como podéis ver, el market cap de FTX Token, FTT, es de 3 billones, ¿vale? Aquí lo tenemos, 3 billones, ahora justamente 2,999, pero está situado, pues, en el ranking número 25, lo cual es realmente importante. En cambio, el market cap diluido es de 8 billones prácticamente. ¿Esto qué indica? Indica que, pues, sí que es cierto que este proceso es efectivo en ese sentido, ¿vale? Entonces, punto número 1, ni todos tan buenos ni todos tan malos. Punto número 2, la gente es irracional y la gente no quiere verse involucrada en un Luna 2.0, que evidentemente no es o no tiene pinta de que lo vaya a ser, pero si ya te ha pasado una vez, no quieres verte involucrado de nuevo, con lo cual mejor meter miedo que optimismo. Eso es así. Punto número 3, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, pues, bueno, el mercado, como podéis ver, no está reaccionando tan negativamente. Sí que es cierto que se ha visto un poco afectado esa senda alcista que tenía el precio, pero tampoco es un Luna 2.0 en ese sentido, ni el mercado lo está viendo de esa manera, con lo cual es importante dejarlo claro. Y para finalizar, yo no os recomiendo que tengáis vuestras criptomonedas en ningún exchange. En los exchanges lo que tenéis que hacer es tener para hacer trading, para tener un poquito de, pues, comprar en momentos determinados, etcétera, etcétera. Tener liquidez para hacer trading o para acumular. No tenéis que acumular ahí vuestros Bitcoin, vuestros Ethereum o vuestra moneda preferida. Lo que tendríais que hacer es cada X tiempo, pam, retirar, pam, retirar, pam, retirar. ¿De acuerdo? Es muy importante. De este caso, o en este caso, no vais a estar sufriendo ningún tipo de situación. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a Bitcoin, pero fijaros que ¿qué ha pasado con FTT? El token de FTX, pues, bueno, que a raíz de la noticia ha caído de manera importante y están intentando mantenerlo. Yo creo que aquí detrás está FTX, pues, ahora mismo, que no se está confiando en FTT, porque evidentemente hay miedo detrás de todo esto, pues, está FTX pusheando en ese sentido para aguantar lo máximo posible. Yo creo que esperando a que finalmente, pues, se acabe aclarando todo y todo vuelva a la normalidad. ¿Vale? Entonces, no os dejéis llevar ni porque esté manteniendo soporte ni por historias en vinagre. ¿Vale? Vamos a ir viendo las noticias y vamos a estar actualizados para un poco determinar qué es lo que puede suceder. Entonces, yendo directamente a Bitcoin, y es un poco lo que vamos a analizar, fijaros que, justamente, pues, bueno, yo creo que esto relacionado con FTT no ha sentado demasiado bien. ¿Sí que es verdad que no ha sentado mal? Pues sí, no ha sentado mal porque no estamos viendo caídas importantes, justamente desde ayer o al menos ahora mismo, ¿vale? Yo no sé cómo pueden ir saliendo las noticias, importante, pero bueno, justamente desde ayer, fijaros cómo hemos caído un 3%, no llegamos al 3%. Esto implica que, realmente, el mercado, de momento, no lo está viendo como negativo. Es más, el contexto en el que nos encontramos, técnicamente hablando, ya lo comentamos ayer. Ya dijimos que nos manteníamos por encima de los 21.000, lo cual era interesante, importante, pero que una ruptura por debajo tampoco implicaba nada realmente grave en cuanto a price action. Pues, en este caso, la ruptura se ha visto agravada por lo de FTT, agravada, pero seguimos en la misma tesitura, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, si cogemos y tiramos Fibonacci, podemos mirar, tiramos estas líneas así, lo voy a poner un poquito más grueso para que lo veáis un poco mejor, hacemos así, hacemos así. Pues bueno, fijaros cómo, en este caso, esto es un tercio, el nivel de los 20.900, ya lo hemos roto, esto es la mitad, el nivel de los 20.700, ya lo hemos roto, pero el precio puede corregir hasta los dos tercios, que es el 20.500 y no hemos llegado a él aún, ¿vale? Entonces, seguimos de momento, a falta de más noticias, con esta consecución de impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, siguiendo un price action relativamente normal. Como digo, y como dije ayer, por si no has visto el vídeo, ¿es negativo que nos pongamos por debajo de esta zona? Sí, es negativo, pero tenéis que pensar que dentro de un análisis técnico se engloban diferentes puntos, soportes y resistencias, patrones, candlestick, price action. Entonces, dentro del price action puro y duro, no entran soportes y resistencias, ¿los puedes añadir? Sí, pero no entran. Una persona que únicamente mira impulsos y pullbacks, a esto le da igual. ¿Qué es? ¿Que no es positivo que se haya roto? No, positivo no es, evidentemente, positivo sería subir, ¿vale? Pero tampoco es negativo, tampoco tenemos que verlo como algo realmente negativo. ¿Dónde podría entrar lo negativo? Bueno, en dos puntos. Punto número uno, que sigan saliendo noticias negativas relacionadas con FTT y la gente entre más en pánico y esto continúe, es una opción realmente. O punto número dos, que el precio, pues bueno, se intente levantar y entonces, esta zona que, primero, era resistencia, luego se convirtió en soporte durante todo este tiempo de aquí, ahora vuelve a actuar como resistencia. Esto sería realmente negativo porque ya representaría una alteración de la tendencia, ¿vale? Pero, hasta entonces, tampoco hay nada de lo que preocuparnos en este sentido. Evidentemente, vamos a tener que estar muy pendientes de si estas noticias que estamos viendo referentes a FTT aprietan más al mercado. Eso no lo podemos saber. Pero, bueno, es cuestión de estar pendiente, de haber tomado medidas y cartas en el asunto, como por ejemplo, pues bueno, intentar informaros lo mejor posible, no a través de este vídeo que no pretende ser un vídeo informativo sobre FTX, sino a través de otros canales que 100% o representan a FTX o, pues qué sé yo, son más de actualidad en cuanto a noticias y punto. Y luego, pues entender que lo mejor es no estar demasiado involucrado en un exchange en el sentido de tener todo tu capital en un exchange o ir acumulando demasiado compra, demasiado holding en ese exchange. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.